Yo la di, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamá, quítate, triste, déjame, dura, mira cómo brilla, tú te ves bien, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de día, está dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes nadie, varte con mis brazos acá.